hola hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues el día de hoy les quiero compartir que vengo acá aterrizando a la tienda de logos ok vine a la tienda de logos porque me comparto olivia oliva este que fue a la tienda y encontró varias como se llaman cortinas a un excelente precio dije nombre pues vámonos a ver porque ustedes saben que lo que viene siendo cortinas son cosas caras yo vengo llegando aquí a la tienda no es tan igual de especial cuando hay unas que están súper baratas pero como quiera si puedo por aquí les voy a dejar la foto de la que la persona está que me compartió la información encontró por si ustedes quieren buscar más o menos pueden encontrar pueden buscar yo les recomiendo cuando ustedes vayan a la tienda de logos a buscar liquidaciones traten de descargarse la aplicación de la tienda de logos es totalmente gratis por ahí no sé si abajo en la rival está le da opción para escanear los precios yo les recomiendo que se la bajen la aplicación porque así estaría más fácil escanear los precios yo ahorita de las cosas que tengo aquí en especial los códigos de barra de las que de las de la señora pues yo no las tengo pero les voy a compartir de las cosas que tengo yo aquí que encontré en especial se los voy a compartir los códigos de barra así usted puede checar si en su tienda venden y qué precio tienen para que ustedes así ya pues no se quiten como que de ir a la tienda a buscar los productos si no quiere ir a buscar sale entonces bueno les voy a voltear la la le voy a voltear la cámara para que ustedes puedan ver las cositas que yo aquí encontré aquí no están todas en especial pero si hay algunas y por aquí les dejo enseguida las fotos también de la señora miren vean los precios de estas cosas este yo anduve camina y camina y no encontraba el área de lo de de lo de lavandería pero aquí bueno al menos aquí las tienen junto donde están como las cortinas de esas las persianas que les llaman mira esto de cortinas es caro y vean el precio que tienen tiene siendo creo que como un 70% de descuento más o menos lo que me gusta que varias y te puedes llevar como los juegos mira el precio que tienen esas regularmente ve es de 24 dólares 24 dólares con 98 centavos 24 con 98 para estos te voy a pasar el código de barra como les digo estas están a 6 dólares con 17 centavos te voy a pasar el código de barra en caso de que tú quieres a checarles el precio adelante adelante porque están buenísimos los precios en caso que tú los tengas en tu tienda por ahí también para que aproveches estas estas están más caras y no fíjate o sea yo no sé ni siquiera porque le ponen ese de un poquito para acá para que veas mira vean lo que le ponen de precio o o sea estaba échense échense esta esta miren esto está bueno esto sí esto sí está para correr miren 24 98 estaba y está ahorita 24 98 como que no sé si se equivocaron en el precio o no vamos quieren hacer reír pero mira estos que están por acá ahí está mira de estas también hay varias esto está bien porque hay varias estas están a 10 estaban a 10 98 ahorita están a 2 dólares con 97 centavos esto está bueno el precio que hay muy poquitas la verdad pero este si les quise compartir en caso que ustedes quieran aprovechar aquí nada más hay como por decir como tres diferentes de cosas porque las demás pues no valen tanto la pena porque mira este 8 y algo está digo estaba 9 y algo nomás un dólar de descuento pues no estas están bonitas miren esto tienen como florecitas y de estos y esto sí nada más hay una estas de 19 98 están a 6 67 estas están buenas y no les pasé el código de barra de la de 2 dólares ahorita se los muestro miren está está ahí está les dejo esto en lo que es el área de cuadros hay muchos cuadros en especial también para que revisen en su en su tienda mira están estas otras también esta es en la de 2 dólares que costaba 10 ok esas ya las demás ni se los muestro porque los precios son caros bueno a mí se me hace caro porque no tienen casi descuento solamente como unos 2 dólares 3 dólares entonces pues no mira como esta de nomás son como 2 dólares de descuento hasta ni siquiera tiene descuento no sé por qué le ponen así la verdad no sé por qué le ponen así pero pues bueno está solamente como 10 dólares descuento no a esto está bien mira esta otra está bien y hay otras no las había visto anda bien como que me aceleré mucho uy my car esa no las había visto les dijo un dios nombre me cayó la boca mira ve esta de 4 no deja me agarro hilera porque si llegué muy desesperada que la tienda espera vamos a empezar con esta no vamos a empezar con esta que tengo aquí oh my car está súper bien vean estas y ya me iba pensé que era de 30 dólares a 7 dólares yo llegué pero yo creo que no sé cómo llegué sé que les repreció y yo llegué bien desesperada yo creo y mira y me había fijado en los precios que están pero buenos estos estas de 8 también está súper esta de 6 mira de 24 dólares 25 dólares está a 6 17 pues qué más quiero o sea qué más quiero ver está esta otra esta está caliente estos precios si están calientes no como los que anuncian los como es eso si están calientes estos si están calientes esta y luego mira la calidad de la de la cortina de o sea tiene como hasta bordito al lado se ve súper padre estas lo malo que en mi casa en cortinas tengo de 30 dólares a 8 87 esto está pero bueno pero bueno pero bueno mira está este está bueno este y de esos hay varias es lo que me gusta que hay varias aquí entonces pues está súper bien mira está esta otra esta está poquito más cara poquito a poquito más cara mira pero la de la materia se ve súper bien de 26 se puede decir que como una mitad de precio yo creo si mira se ve así te dejo ahí el código de barra también estos por si los quieres chocar y mira estas no eran las que ya no había visto que les digo que yo llegué destapado corriendo a buscar las cosas y no 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 prestía más bien como que vi eso de ahí y se me hizo caro y no presta atención en esto fíjate 7 dólares digo 7 10 17 perdón 18 dólares a 4 40 y 4 47 nombre pues o sea yo pido mucho pido mucho de esta ahí te comparto el código de barra si no le salen los precios vayan a su tienda nada les cuesta si algo les interesa mira estás esto y aquí hasta las tienen así como para que las veas en caso de que las quieren ver pues los pueden ver ahí esto de 17 17 todavía no están tan buenas está así pero lo malo que nada más ayuda esta de 17 está buena pero nada más hay una 29 30 dólares mira se ve así y te comparto el código de barra en caso de que quieras checar el a ver si hay en tu tienda se ve así el precio y te los dejo aquí estos están bien está de 14 no sé si ya se los muestro porque sí o no o no es la misma creo que es otra medida diferente pero ésta se parece igual pero me parece igual pero es diferente éstas estaban de 30 a 14 no está mal con el 50 por ciento de descuento no está nada nada mal está ok entonces ahí están esas creo que ya eran las de aquí no pérense de 17 dijimos que no todavía esas están caras esas de 7 ya se las mostré las de 6 también las de 20 están caras esas están caras estas a esas a estas no se las mostré las de aquí están no se las mostré las de aquí estaba esto mira esto esto de 30 dólares 7 42 de no más estas son grandototas que dice que son dos paneles y te dejo ahí el código de barra también esto dice que son dos paneles eso está pero ardiente ardiente aquí estaba otra que si les quería mostrar la de que es mitad de precio a lo mejor no es tanto pero está también en caso que te interese como el color de esta se ve así dice que para el dark room para un cuarto para lo que lo pongas más obscuro mira te lo comparto por aquí está eso está muy interesante muy 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 interesante esto bueno sabes que yo ahorita cuando venía de acá del baño mire también era que esté un listón citó para las y no esto es como mitad de precio para ponerle a las las cositas también está bien porque eso casi no se consigue en especial miren mire cuando venía acá del baño mire unos unos platos unos platos que se me hicieron súper bien no sé la verdad si todavía los dejaron ahí porque no sé si son como de venta o alguien se los va a llevar porque los tienen en un carrito como con más mercancía así es que no sé para qué los quieren esos que están ahí pero yo se los voy a compartir yo no los voy a comprar porque yo mis platos son como que todos blancos todo igual pero se los voy a compartir por el caso que quieran agarrar el código de barra para checar en su tienda a ver si hay a veces al mismo precio está súper bien está un paquete grande en este carrito miren si están aquí todavía a ver si no me dicen nada porque no sé si son para venta o no pero mira están 1 2 3 4 5 como unos 7 paquetes de te comparto por ahí el precio de 14 dólares que costaban de 15 básicamente de 15 dólares están a 3 dólares con 72 centavos 3 dólares con 72 centavos eso está súper bien este y se me hacen bonitos porque es como que le vean a blanco pero la verdad yo no necesito no necesito esas cositas para ponerle atrás de 8 dólares a 3 57 eso también está bien bueno mis amigos revisen eso de las cortinas está súper súper bien como saben este lo que viene siendo liquidaciones eso varía dependiendo de la tienda ok hay que checar los precios y tú no como les digo si la tienda les queda lejos chequen los precios descarguense la aplicación de la tienda es totalmente gratis descárgatelo y ahí puedes checar el precio con tu aplicación pues está facilito para que no te vayas a dar una vuelta en vano porque como les digo cuando hay liquidación pues eso puede variar de tienda también aquí no hay colchas pero me habían compartido la vez pasada yo les había dejado una foto de la señora está creo que brady saves creo que era la que había compartido en esa ocasión la foto que estaban con él como 70 también por ciento descuento pero aquí no venden colchas si ven colchas ustedes revisen también los precios en lo que vienen siendo colchas sale bueno mis amigos ahora sí me despido de ustedes les deseo toda la suerte del mundo espero que de corazón que encuentren cositas y pues bueno nos vemos en un próximo vídeo sale adiós y suerte 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 suerte